Una protesta en recuerdo de hijas, familiares y amigas que no volvieron a casa. Las mujeres residentes de Ciudad Juárez manifestaron en su día para exigir no más desapariciones. La urbe mexicana, situada en la frontera con Estados Unidos, es una de las más peligrosas del mundo. En un performance, las organizadoras denunciaron el flagelo de los feminicidios. Más de 400 mujeres fueron asesinadas con un alto nivel de violencia física y sexual entre 1993 y 2002.